Amigos campesinos, amigos huarteros, ¿cómo están ustedes? Saben que hay un poderoso y efectivo control contra ácaros, muy fácil de realizar y muy económico. Lo que tengo aquí conmigo es cal, cal de construcción, miren ustedes, y esto es azufre natural. Este azufre lo vamos a diluir, esta cal y este azufre lo vamos a mezclar a la proporción de 2 a 1, 2 de azufre por 1 de cal, 2 de azufre por 1 de cal, del 2 a 1. Bueno, esta dilución es para 20 litros de agua, vamos a trabajar 20 litros de agua, es decir, 4 kilos de azufre y 2 kilos de cal para 20 litros de agua. El agua la vamos a poner a hervir, que hierva intensamente, cuando el agua esté en su ebullición, vamos a agregar la cal y el azufre mezclados. Es decir, tenemos que mezclarlo antes de ponerlos en el agua hirviendo, así que vamos a proceder a mezclar el azufre y la cal. Como si fuera construcción, ya tenemos aquí, vaciamos el azufre, miren, ahí está la diferencia de color, la cal blanca, el azufre amarillo. Vamos a mezclarlo aquí en este recipiente, perfectamente que se mezclen los dos ingredientes. La cal y el azufre deben de quedar bien mezclados, ¿vale? Este es el procedimiento. Y aquí estamos iniciando el fuego. Vamos a iniciar el fuego para poder cocinar este insecticida orgánico. Y bien, miren, aquí tenemos la mezcla. Esta mezcla es para 20 litros de agua. Se recomienda muchas veces hacer 100, pero pues de 100 litros, hay muchos compañeros que recomiendan hacer el preparado para 100 litros, pero a veces nuestras huertas no son tan grandes, nuestros cultivos son tan grandes como para usar tanto y no es bueno almacenarlos tanto tiempo. Pueden degradarse, mejor vamos preparando poco a poco en su servidor. Bueno, prepara de 20 en 20. De 20 litros se terminan, preparamos otros 20, se terminan y preparamos otros 20. Al cabo que esta es una dilución al 5%, del 3 al 5%, tiene un rendimiento bien alto. Entonces, este, es muy bueno para toda la cuestión de los ácaros. Especialmente yo lo uso para el control de la araña roja. La araña roja es un dólar de cabeza, pero con esto se soluciona de manera inmediata. Además de eso, la hoja de las plantas toma un color verde intenso. Muy bonito. Funciona muy bien este biopreparado. Se llama caldo sulfocalcico. Muy bien. Vamos a esperar que esté hirviendo el agua y cuando ya esté lista el agua, vamos a proceder. Una de las características que debe tener el agua para la preparación del caldo sulfocalcico o polisulfuro de calcio, es que tiene que estar hirviendo, hirviendo bien. No debe estar caliente nada más, debe estar hirviendo el agua que esté en ebullición total para empezar a agregar la mezcla de azufre y cal. Y bien, estamos listos. Ahora que el agua hierve, ya está hirviendo, vamos a proceder a agregar poco a poco la mezcla que hicimos con cal y azufre. Vamos por allá. Empezamos a agregarlo despacio. Vamos a agregar una madera, una leña y vamos a mezclar. Y vamos a incorporarlo. Esto tiene que seguir hirviendo, hay que trabajar con cuidado. Por una quemadura, hay que tener precaución. Y vamos a incorporarlo. Y vamos a incorporarlo. Gracias. Y esto lo vamos a estar haciendo durante algunos minutos hasta que se incorpore toda la mezcla al agua estirviendo y ahí les vamos a mostrar el resultado enseguida. Y bien, ¿cómo vamos a saber que nuestra mezcla va bien? Miren, ya se está disolviendo, ya el efecto de la ebullición está haciendo y está cambiando de color. Miren el color que está tomando, un color más oscuro, un amarillo mostaza, pero todavía tiene que ajustar más el color. Estos son los indicadores de que la mezcla está funcionando, está quedando bien. Entonces, miren ustedes cómo va cambiando la intensidad del color. Ahora ya se tornó muy color mostaza y tiene que ponerse un color más intenso todavía. Vamos a seguir esperando. Después de este punto hay que dejarlo hervir aproximadamente 20 minutos, 20 minutos de ebullición constante. Aquí estamos en la total ebullición, en el punto de ebullición. Y ustedes notan el color que está tomando la mezcla es un color tirándole a un ladrillo. Casi, casi tirándole a un ladrillo rojo. Esto es un color mostaza intenso, va cambiando de color, se va poniendo más intenso el color. Esto significa que nuestra mezcla va con una ebullición muy buena. Miren ustedes. Empezó en un verde y ahora está con un amarillo intenso casi tirando a rojizo. Amigo huertero, ahora sí mire, ya sabemos que nuestro caldo sulfocalcico está listo. Se puso rojo como un ladrillo. Tomó el color del ladrillo ese de construcción. Un rojo, casi rojo pues. Es un color intenso. Vamos a dejarlo que hierva un poquito más y procedemos a retirarlo del fuego y a envasarlo para dejarlo que se enfríe primero y después envasarlo. ¿Sale amigos? Agradecemos mucho que haya llegado hasta aquí. Quisiéramos invitarle que si no se ha suscrito a nuestro canal, lo haga. El canal Huerto y Cocina de Jorge Romero se dedica a apoyar y a enseñar cómo podemos trabajar orgánicamente nuestros cultivos. Control de plagas, semilleros, trasplantes, todo lo que tiene que ver con cultivos, pero especialmente con huerta de limón. Entonces, si usted se suscribe a nuestro canal, nos ayuda a crecer. Si no lo ha hecho, suscríbase ahí abajo. Hay un botoncito rojo que dice suscribirse. A usted no le cuesta nada, nada. Es gratis para usted y a nosotros nos ayuda muchísimo a crecer. Saludos, mis estimados. Y estamos a la orden para cualquier aclaración, duda, comentario que tengan. Con gusto les podemos atender. Y esto es la elaboración del caldo sulfo cálcico. Nos va a dar dos cosas. El líquido para el control de ácaros. Y también nos va a dar una pasta para rezanar los cortes de la poda. Continuamos. Vamos a bajarlo del fuego, dejarlo que se enfríe y vamos a revisar la pasta enseguida. Y bien compañeros, este es el producto terminado. Miren el color que tiene. Vamos a poner esto como referencia. Es un rojo intenso. Color vino. Este es el mejor. El color nos indica que está listo. Ya se está enfriando. Vamos a ver que se enfríe y luego lo vamos a envasar. La porción al 5% está bien. De entre el 3 y 5% es una buena porción de dilución. Es decir, 303 litros por cada 100 litros de agua. Es una buena dilución. O hasta 5 litros por cada 100 litros de agua. Eso está bien para la dilución. Esta es la pasta resultante. Esta pasta la podemos usar para... Ya le puse el dedo, pero ya saben cómo soy yo. Es que hago las cosas con la mano casi todo. Esta pasta, por ejemplo, la podemos usar para rezanar un corte. Por ejemplo, si a este... Vamos a poner este corte de aquí. Lo podemos rezanar con esta pasta. Esta es la pasta resultante de... Cuando ya se seca... Miren. Ahí está. Ahí rezanamos un corte. Cuando ya lo vamos a envasar, no envasamos el fondo. El fondo se vuelve una pasta. Y es una pasta suave. Miren ustedes. Suavecita. Y esta pasta la usamos para rezanar los cortes de las podas. Para eso está muy bien el dechuponado y poda. Para el control de insectos, vamos a hacer un programa especial para los preparados que tenemos en la puerta. Pero ya estamos en la puerta. La cámara tiene que ser... Las aplicaciones se hacen a primera hora. Miren, qué bonito. Qué genial. Gracias. La cámara tiene que ser...